Hola niños, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Estamos acá con Natalia jugando otra vez a GTA Seguimos con Franklin Y acaba de recibir una llamada de entrante, a ver de quién es Vamos a continuar con el modo historia que veníamos jugando Atender, atender No atendió, cortó, es un pelotudo, no sabe atender Bueno, no importa, vamos a seguir con Franklin Vamos a hacer las misiones de este boludo Que era, eh, Dwayne, David, no me acuerdo el nombre Dejame ver, Devin, 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 muy bien, Devin, muy bien Vamos a pedir un taxi Porque no tengo ganas de manejar hasta allá Quiero hacer la misión, viste, no quiero estar boludeando Por la calle a 7 horas Y bueno, mientras que esperamos el taxi Te cuento, estamos hoy en martes Acá recopados, esperando Un taxi libre Y estamos continuando las misiones de GTA A ver si lo podemos terminar Vamos a estar acá las dos semanas como locos, así que si no, viste Todas las semanas pasadas salieron un montón de capítulos A ver que venga esta mierda Dale, querido, me faltan como 40 misiones Pero no importa, de a poquito las vamos a ir haciendo Las vamos a ir sacando Y nos las vamos a ir metiéndole Esperá, esperá, ese me cagó el taxi Ahí está, ahí está Pará un poquito que te llamé yo por teléfono, querido A lo de... Qué mame, qué mame que te pasa, boludo Llamame a lo de Devin Acá estamos en lo de Devin A ver, cómo se entraba lo de Devin Creo que es por acá Ah, no, hay que llamar a la Molly esta Hey Molly Estoy fuera del estudio All right Go over the wall and find the car on the lot And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it So, you could get in wardrobe and play the part or Oh, dios Oh, dios All right Cuando estás fuera de ahí y clara de seguridad de estudio, llamé Ok, perfecto Si fuera tan fácil entrar a un estudio en Hollywood Doy fe de que no, eh Es un quilombo Ahí hay alguien de rojo Busca al actor Entonces, todo se desplaza y todo se da nervioso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No sé cuántas veces tengo que decirte, estoy alérgico ¿Entendés? 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 Ahora, escúchame a mí ¡Ajá! Pará, una Qué boludo esto Ahí está, listo, perfecto Le iba a meter un tiro, viste Pero iba a romper la ropa y la necesito para cambiarme Perfecto Close Mira, un negro de blanco Qué hermoso Le vamos a pedir un, no sé, que me traiga un jugo, un café, algo Dale, vení Vamos al coche Vamos a subirnos al auto Bien, manica Sí, 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 aguantó un poco que tengo que subir al auto ¿Dónde está Brandon? ¡Jesús! ¿Vas a encontrarlo? ¡Alguien va a encontrarlo! Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Es el nuevo stun, chico? ¡Esto está de la ropa! No lo he aprobado a este chico ¡Vámonos de la ropa! ¡No me lo siento! ¡Para! Ya te han armado y preparado para salir a los tiros, boludo ¿Qué onda? ¡No debe de disparar en el auto, pelotudo! ¡Que es nuevo! ¡No! En realidad que es una colección ¡Bajate! 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 Me están persiguiendo, boludo No, no, no No se quiere bajar ¿Cómo hace? ¡Pará, pelotuda! ¡Me mueve! ¡Me mueve el coso! ¿Esto es una abducción? ¡No! ¿Estás bien? ¡Esto botón dice Spice! ¡Para la LSP! ¡A la LSP! ¡Dale, la concha tuya! ¡Listo, boludo! ¡Andá a cagar! ¡Ya está, Molly! ¡Ya los hice mierda todos! ¡No quedó ninguno! Si tienes el auto ¡Bajálo a Hayes Auto y LLS! ¡Mr. Weston está en el entrenamiento maratón ¡Ah, ya, ya! Me hiciste hacer un kilo de barra Me hiciste hacer un kilo de barra ¡Esto está bien con nosotros! ¡Pero tu asociado, Michael DeSanta Ha hecho un trabajo en el estudio Y él no podría ser tan feliz ¡Sí, sí, lo que sea! ¿Qué tipo de forma está el auto? ¡Eh! ¡Bueno, lo que sea! ¡Planamos de refirme las armas para tomar amunición live! ¡¿El tráfico y la silla de ejecución necesitará también? ¡Todo está todavía aquí! ¡Justo como lo que encontré! ¡Bien! Una otra cosa ¡Mr. Weston, los detalles de seguridad son preocupados por una figura suspiciosa cerca del garaje Déjame saber si ves algo Sí, sí, yo te chiflo Dale, vamos a dar problema Ah, porque este es como el auto de Jace Bond ¿Viste? Lo van a equipar para que podamos utilizarlo para disparar de verdad Así que va a estar copado No es muy difícil poner un auto que dispare, ¿no? O sea, le ponen ametrallador Le manden un botón Y a la mierda Que cuando dispara Aprete el gatillo Y chau El tema es que es recontrilegal Pero bueno, no importa Son cosas que pasan A ver Podríamos inventar No sé Un sicario móvil Acá es No, me metí en cualquier lado Perdón, disculpe, señor Acá no era Está re cagado, Pablo Mirá, tiene ametrallador afuera Dispara ¿Qué va a disparar? ¡Loco! Me dice que es acá Ah ¿Viste que es acá? ¿Qué fue eso? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué hace este negro acá? Exactamente Sí, andate, negro Maltratador, tomatela Exactamente, eh, nigga Es un tarado Oh, oh, oh Oh, no, ¿me senti una tensión aquí, Slick? Él es el espíritu Pero tú eres el cerebro, ¿me lo equivoco? Puedo verlo, mira, necesito a ti en punto Cuando nos movemos esto de la ciudad Qué hijo de puta Se enojó, se enojó el negro No te enojé, negro, está todo bien Dale, dame más misiones, dame A ver, ¿qué más misiones hay? A ver, misiones Pará, que no sé de dónde están las misiones Por ahora no tengo ninguna Me tienes la pelota llena Mirá Sí, sí, chau Hasta luego, señor Uy, chocó Buah, qué base son cosas que pasan Vamos a ver cómo hacemos Para escaparnos de la policía Si no tenemos misiones Nos agarramos y matamos un par de trolas Listo Con eso agarramos unos pesos Y ahí nos vamos para algún lado No sé, nos tomamos un avión a Algún lugar donde se toman aviones Qué sé yo A ver El negro parkour Subí parkour Parkour, negro parkour Subí, negro parkour Es un negro pelotudo De tomando negro Dios mío Se mató solo Dios mío Bueno, a ver A ver qué otra misión tenemos Vamos a ver si tenemos alguna misión Con Trevor A ver, vamos a ver con Trevor Si tenemos alguna misión Dale, Trevor La puta que te parió Tres horas siempre, vos ¿Dónde está? ¿A dónde está? Trevor no vive acá ¿Qué hace acá? Está en calzone Está... Ay, qué desastre que es este tipo Por Dios A ver, a ver Me hicimos hasta medio borracho Ok, no hay ninguna misión Tendría que pelotir un poco con Trevor Y está en el medio de la nada Para ver si puedo Conseguir Este... ¿Qué es esto? Algo de Franklin A ver si puedo conseguir Que me digan Dónde están Las unidades De mierda esa Así que me parece Que me voy a mandar con Trevor A... Buscar Algunos de estos signos De pregunta A ver ¿No hay uno más cerca A la concha de la lora? No No importa Dale Trevor Ay, Dios Camina borracho ¿Cómo puede ser que se extinca el sonido? Yo no puedo creer Yo prometo No estaba ni mirando En tu camino Mira Que sure honey Que sure honey Pelotuda Vieja de mierda Me voy a hacer un pancho Bueno, ahí estoy mejor ¿Ya está mejor? Bien Trevor, bien Pedite un taxi Vamos a taxi Espera, espera Taxi, taxi, taxi Ahí está Necesito un taxi As soon as you can Estoy muy desesperado No tengo ningún auto gratis Ahora mismo ¡Dios mío! ¿Qué tienen taxi? ¡La puta madre! ¿Qué hace Trevor acá? Es la pregunta, ¿no? ¡Ah! Al fin Martín Madrazo ¡Trevor! ¡Martín! ¿Sabes? Estoy pensando en eso No estoy muy seguro Si estoy listo Para aceptar una disculpa ¿Dónde está mi esposa? Patricia No quiere hablar con ti Y francamente No lo hago ¡No te voy a encontrar yo! ¡No! Te voy a encontrar yo ¡Mmm! ¡Ok! Bueno Voy a poner un café en eso ¡Vamos a ver pronto! ¡Lo mandó a la bosta! Si, hacerme un café Pelotudo Tomatela ¡Ahí está! ¡Hay un combo en el equipo militar De Manu de Fisto! ¿A dónde está? Listo, listo, listo Cambiemos, cambiemos, cambiemos Cambiemos, cambiemos ¿A dónde es eso? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Acá está! ¡Digo militar! ¡Mierda! Es más lejos de lo que pensaba No importa Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar Como sea Pero hay que llegar Ahí va, ahí va Ahí va Dios mío Dios mío A ver si vamos a cortar camino Una camioneta me vendría re bien ahora Una camion Trevor Neta ¿Qué boludo? Hubiera agarrar la camioneta de Trevor Pará, pará Ya vengo, ya vengo Estoy mejor Ahí está Ahí está, mirá Ahí ni de acá Dale ¿Qué Dios? Dios mío Dale boludo Llévame al punto estratégico Estratégico que te pedí No sé ni hablar La puta madre Pará, pará ¿Dónde están? ¿Se fue muy lejos? No Están ahí nomás Pero ¡Pero a la puta madre! Ahí está Perfecto Let's go Chau Nos vemos en Disney Me gusta esta canción Es parecida a la de Heisenberg Dale, dale, dale Dale, dale, dale Querido ¡Uh! ¡Qué quilombo! ¡Uh! Cuidado señores En bicicleta Tenga cuidado No andes por la calle En bicicleta Dale, boludo Trevor hace la misión En calzones Un boludo Se le van a raspar La bola ¿En qué van? En aviones Esos chicos de puta Van a los pedos Pará que se patinda A cabo Ah Un convoy De la concha De la lora Trevor Trevor La puta madre Trevor No veo la mira No veo la mira Ahí No Trevor Te quedaste sin balas ¿Qué pasó? Ahí Ahí va A ver Y Esta Los dos Mirá Dos pájaros Un tiro Creo que hay uno más Por ahí Listo No hay más Chau Perfecto Perfecto La plata de Trevor Dos mil setecientos pesos Es un pobre ¿Qué le pasó? Vamos a agarrar Todas las armas Que podamos Porque Trevor Anda medio seco De municiones ¿Viste? Dale Ahí está Vamos al laboratorio De la metanfetamina A llevar la cosa Como corresponde Muy bien Muy bien Diez No sé ni qué carajo Lleva Mirámos si le huele A la faldita No sé ni qué lleva Ahí Pero bueno No me acuerdo Qué era Porque no presta atención Pero bueno Cuidado con los perritos No sé qué son Lobos Coyotes No sé qué son Pero tenés que cuidar Igual porque son lindos No hay que lastimar A los animalitos Son buenos A menos que haya Que comerlos Pero bueno No importa Pero no hay que lastimarlos Igual Dale querido Encima Es el camión más lento De la tierra Del universo 3D Cuidado Te podés chocar señor Y Y no lo puedo romper Porque tienen que llegar Intacta las cosas No pueden destruirse Ni de casualidad Ni en pedo Hay que hacerlo Bien Bien Y sin hacer cagada A ver qué tan lejos queda Está A como Un kilómetro Perfecto Perfecto Estamos acá nomás Qué fino Que le pasamos las cosas Y qué más había que conseguir El avión El helicóptero Ese ya lo tenemos Estas armas Y algo más Que no me acuerdo qué era Yo lo que necesitaría Es que le denes plata A Trevor Porque tengo que comprarle bala Y no tengo ¿Dónde carajo Voy a sacar Estas misiones de mierda Te dan dos pesos Tienen que hacer las misiones Grandes Pero igualmente me parece Que Trevor se va a morir Pobre Va a quedar pobre Pero forever A ver Acá Es una de estas Pertemos atención Pertemos atención Acá Acá Muy bien Muy bien Y Quor Adentro de ¿A dónde quiere Que lo ponga esto Querido Creo que es del otro lado Atrás del coso Acá ves Ahí está Quiere que lo ponga Acá Listo Salí del camión Vamos al carajo Ahora Listo Chao Superada Superada Tomá Trevor Tomá Para vos Listo Y ahora Lo que estaría Re re bueno Es conseguir Allá Mirá Ahí se enseñó Uno de estos cosos Está marcando a Lester 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 Listo Lester 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 Casi Dale 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 Que la comí Dale Boludo Ah mirá Estoy acá nomás ¿Qué hay que hacer La H? No sé ¿Qué hay que hacer Acá? Ya estoy Acá La H ¿Qué pasó? ¿Por qué Carajo No se sube? Ahí está Ahí está Ahí está Listo Perfecto Perfecto Me salvé La policía De casualidad Porque estaba Boludeando Y sin querer Asesiné a un señor Pero fue sin querer Porque le quise robar Y no me quiso ¿Qué está haciendo? No entiendo Tenemos que estar re enamorado De la vieja Dios mío Dale Vamos a robar Ese banco Déjense Pelotudear Dios mío Dios mío Hola Acá se Pelado Bien Bueno Vamos a hacerlo Vamos a robar El banco Loco Dale Vamos Paleto Bye Paleto Bye Paleto Bye Hay que robar Ese banco De mierda A ver si podemos Agarrar por lo menos Dos pesos Boludo Para que Trevor Se pueda comprar bala Porque es así Franklin tiene Casa Perro Arma El otro está re pobre Boludo No vale A ver Encima es bastante lejos Te diría A ver donde carajo es Es en la concha Del pato gris La puta madre Boludo Ahí estamos llegando Ahí estamos llegando A ver que carajo Hacemos Esperá Vamos a agarrar Y vamos a dejar A Franklin acá Listo No me acuerdo Que tenía que hacer Franklin Pero yo sé Que tenía que darse acá A ver Pelotudo Y ahora vamos a estacionar En la entrada del banco Nos vamos a bajar Vamos a cagar a tiro A todo el mundo Y nos vamos a llevar A la plata ¿No? Así era Listo Adentro Mira que lindo que soy ¿Qué arma tengo? Ok Listo ¿Y ahora? Ahí está Dale negro Dale No maten a nadie No sean pelotudos Trevor Perfecto Perfecto Todo el mundo en el piso ¿Eh? No se levanta nadie Porque Al que se levanta ¡Uh! La cagué No, no, no No puede ser No puede ser La cagué Pará ¿Te acordás la parte No deja testigo? Dijo Trevor Tiene razón Listo Chao Se terminó No witness Digo Si testigo Dale boludo Llegó la po- A ver A ver Se piensan que es una falsa alarma Tendríamos que- La cagó Trevor La puta madre Trevor ¿Qué es esto? Me coso un pelo No puede ser No te puedo creer No te puedo creer Veala vos, vea Dale boludo Que no vieron ¿Y ahora? Mira el quilombo ¿Qué hicieron? Ay, Dios Tenemos 8 millones Abajo a la derecha Dice el locoso 8 millones No me importa Si se acercan Estoy matando a algunos malos Ahora que los huesos Vengan Y, uh Hablaremos como Juntos Tiempo de enfrentar la música No Muy bien Trevor Eso es exactamente Lo que estábamos buscando Señor Trevor Perfecto Volá los coches a la bosta Muy bien Muy bien Muy bien Así es Tranquilo campeón No pasa nada No pasa nada Qué divertido Por Dios Dale No se rompe nunca Esto Qué onda Listo 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 Perfecto Por qué tenemos Menos plata ¿Qué pasó? Move Tengo que ir Vamos T No tengo tiempo Para tu mierda Vamos 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 Es que no sé A dónde tengo que ir Gracias Dios mío Dios mío Dios mío Y ahora Uh Mirá como Corno Están re pesados Es un super antibalas Los señores La policía se fue en el muelle No van a poder Qué quilombo Boludo Espera No 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 Qué es eso Que suele ir Policías Por todo lado Es que no sé ¿Dónde están Estos pelotudos? Qué hacen acá adentro Ah Mirá Dale boludo Dejame ver una cosa Para un cachito No tengo otra cosa Para disparar más heavy Porque con esto Es un embole No 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 Listo Rajemos la mierda Dale Vamos 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 Escapatoria La bola mía No escapatoria Dale Rajemos Rajemos La puta madre Ahí está Vamos 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 Hey Frank Necesitamos otra Escapatoria ¿Puedes encontrar Un vehículo? Algo que podría Estar A ver A ver A ver No tengo la super Ametralladora loca Con este tampoco No Listo Perfecto 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 Listo Rajemos Dale Trevor La puta madre Como le gusta Gastar bala Trevor Dale Trevor Me estás quemando El cerebro Listo Vamos Dale Listo Vamos Dale Dale Negro Qué quilombo Qué es este Juego Quiero comprar uno de esos chompers ¿Y ahora? ¿Quieres jugar con el padre? No estaríamos jugando Ay Dios mío Hey Hey Estamos aquí A ver A ver Bien Dios mío Dios mío Eh no Este no Ahí Ahí va Era La puta que los parió Son 200.000 millones Ok Dios mío Son 2 millones El otro día nunca Están trayendo un tanque Si fueron a la rebota Esperá No Ahí Para Esperá Esperá No Ay Pará ¿Qué está haciendo este chabón? 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 Ya entendí ¿Estás bien? No Estoy bien Jack Estoy en mi camino ¿Por qué le disparan a Franklin? Si Franklin no hizo nada Y dale Vamos 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 Dale Franklin Con esta mierda Dale 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 La puta Que lo parió Ahí está Vamos a trabarle las puertas Para que no puedan pasar Y no nos rompa la bola ¡Wiupi! Qué quilombo La concha de la lora ¿Cuál es la onda? ¿El tanque? El tanque me va a disparar Y me va a hacer pija Boludo No, no, no Que no me dispare el tanque La puta que lo parió ¿Por qué carajo? No No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada La voy a cagar Dale, dale, dale Negro ¿Qué le pasa? Que va tan lenta Esta poronga Ahí está Cubrite con esto Negro Ahí está Ahí está No, 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 no La cagada que hice La puta madre La concha de la lora Tengo un chabón arriba Tengo un chabón arriba Tengo un militar arriba Dentro del coso Me estoy llevando Un tipo adentro Ahí está Ahí cayó Uh, se hizo concha Pará No entiendo Cómo me voy a meter acá Todavía No, 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 no Metete acá Dobla acá, negro El negro que dobla No te puedo creer Ahí está Metete la concha De tu hermana Ahí está Ahí está, ahí está Ah, y el tanque No, no, no te puedo creer Dios mío Qué quilombo Qué estoy haciendo No, hay tanques Por todos lados Yo me voy derecho Donde tengo que ir Chau No, 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 no Ey, quieta Disturbación Te lo llamas ¡Oh, no, no! No, no me equivocaron Bueno, sabíamos Trevor Apenas que ya Where are we Go, vamos a robar Chau No, 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 no Perdimos No se vea a la fruta No, no, no ¡Postá! No Vamos a ir a tu grupo Tú escogiste Un santo O Hume Es Trevor ¡La plataforma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están todo por nosotros! ¡Vamos! ¡A la casa! Usa mi como cover, Frank. No quieres salir de frente. ¡Listo! ¡Están detrás de mí, tengo la armadura! ¿Dónde están? Que no los veo. ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Corran, nígros! ¡Que estamos hasta las bolas! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenemos que guardar a estos chicos! ¿Dónde están? ¡Ahora sí terminé todos los chabones con esto que traje! ¡Oh! ¡Venlo! ¡Tenemos que huir de alguien! ¡Se ve que están en la casa! ¡Dale! 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 ¡Tanto lío para robar un banco! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Más armados aparecen! ¡Todo porque era plata de los policías! Porque si fuera plata de la gente común le chupo un huevo. ¡Concha de la lora! ¡Uy! ¡La granada! ¡La concha! ¡Negro tirador de granada! ¿Qué te pasa? ¡Pero la concha de la lora! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Hay que meterse por todos lados! ¿Qué quilombo? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Hay que esperar el tren loco! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Dale! 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 ¡Rajeo para el tren! ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Todo al tren! ¡Todo al tren! ¡Vamos! 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 ¡Todo! ¡Dale! ¡Franklin! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡O se murió a mitad de camino! ¿Qué le pasó a ese? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Epa! ¡Qué le parió! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡Oh ya! ¡Eso es solo! ¡Es un gran viento! ¡Woo! ¡Monstros! ¡Estoy fuera! ¡Agento Haines va a estar en contacto con la operación de U1 y salvar al mundo hace tiempo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Falta uno! ¡A ver! ¡Dale! ¡Probemos que se rompen! ¡Están buscando un 3! ¡Oh! ¡El sangre se rompió por la seguridad de este país! ¡Se cagó en todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Decime superada! ¡Carajo! ¡Supel! ¡Serio! ¿Qué hacen con esa camioneta de mierda? ¡Mapa! ¡Boludeces! ¡Y superado! ¡Superado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡10! ¡Botín! ¡Dinero caído! ¡500 mil! ¡No me dio una mierda! ¡Gran golpe! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y con esto vamos por terminado el día de hoy de GTA Te mando un beso grande, te quiero un montón Nos vemos mañana y seguimos con otra parte más de GTA Este... Y nada Eso, te quiero mucho Dale like al video si te gustó Y mira los anteriores Que la vas a pasar re bien Te mando un beso grande, negro Nos vemos en la más próxima ¿Cómo vas jugando con la Italia? Ya no sé ni hablar, te quiero mucho ¡Chao!